La calidad del aire es terrible a esta hora, miren, en la paz por lo menos. Anoche era irrespirable el aire. Sí, y se disparó la contaminación. Mira, hasta ayer habíamos llegado a 150 niveles de contaminación, pero ahora hemos sobrepasado los 200. ¿Qué estamos respirando? Bueno, hubo, pero ¿con qué? Con gas de metano, ¿qué? ¿Dióxido de carbono también, sí? Sí, sí, sí. No es aire respirable, no es oxígeno. Es tóxico para la salud. Totalmente tóxico. Es lo que han señalado. Miren, estas son imágenes de ayer. Así se encontraba justamente el cielo y el panorama. Aquí tenemos la hora de ayer, por favor. Vamos a ver ahora estas imágenes en directo, en directo, Miriam, de lo que está ocurriendo en este momento. Mira. Sí, el humo. Bajó un poco, pero te diré que... Tal vez por la lluvia que se está registrando en algunas zonas. En algunas zonas. Más a un piso 10, 11, 12, ves blanco. Es cierto. Ves blanco, o sea, el humo sigue impactándonos. Ahora, esto ha ya causado efectos nocivos, efectos dañinos en la salud. Por ejemplo, en los ojos, ¿no? Muchas personas que sienten ardor y los expertos recomiendan utilizar gotas que hidraten, por ejemplo. Pueden ser las naturales de manzanilla también. El uso del barbijo es indispensable en este momento. De hecho, se emite un comunicado a las unidades educativas para que los niños puedan ir con barbijo a los colegios. Y en la casa, ¿qué tenemos que hacer? Toallas húmedas. En las ventanas. En las ventanas, por debajo de la puerta, para que el humo no siga ingresando. Y algo muy importante, Miriam, no haga ejercicios, no salga a trotar. Por favor. En las calles, ¿no? Porque eso es contraproducente para la salud. No, no se puede. Y en este momento, tú estás usando gotitas. Sí. Las con los ojos rojos. Y un poco de picación en la garganta también. Para los que tienen problemas respiratorios, baña. El asma, por ejemplo. El asma, pero insuficiencia pulmonar. Este es un momento muy, muy grave. Yo quiero decirle algo. Se ha hablado de esto, de la calidad del aire. El Secretario Municipal de Gestión Ambiental y Energías Renovables, don Eduardo Galindo, ha recomendado lo que acaba de decir la barbija. Por favor, si va a salir a la calle, utilice barbijo. 150 fue ayer. La actualización que tenemos de esta mañana es que ya hemos pasado los 200. Estamos en 204, el índice ICA, índice de calidad del aire. Los incendios, los chaqueos en el pilón Lajas, en Cotapata, están llegando a la humedad. Y los vientos no están jugando a nuestro favor. Los vientos se vienen de norte a sur. Entonces, esperamos que lastimosamente esto se mantenga o se incremente. Lo que hace en los incendios es que evitan también la producción de nubes. No nos olvidemos que las nubes se producen en el Amazonas, se producen en el trópico. Entonces, la crisis hídrica que estamos viviendo ahora también tiene relación con chaqueos incendios indiscriminados que han estado sucediendo en los últimos ya varios años.